La muerte masiva de salmones y el bloom de algas nocidas en el sur de nuestro país nuevamente pone bajo la lupa el desarrollo de la salmonicultura. Para profundizar en este tema estamos conversando ya con Flavia Liberona que es directora ejecutiva de la Fundación Terra. Flavia, bienvenida. Muchas gracias, hola. Flavia, el 5 de abril pasado se conoció la muerte de más o menos 5 mil toneladas de salmones en los centros salmoneros en el sur. De hecho, la información oficial de Cerna Pesca indica que esta muerte se debe a dos fenómenos. Por un lado la disminución de oxígeno y por otro lado este florecimiento de algas nocivas que es un fenómeno natural. ¿Por qué se produce este fenómeno? A ver, los florecimientos de algas nocivas en general son algas que están presentes, microalgas, para que la gente entienda, son microalgas que están presentes en la columna de agua y bajo ciertas condiciones meteorológicas de clima, de temperatura, de luminosidad y sobre todo de carga de nutrientes, se dan las condiciones propicias para que estas algas florezcan. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el fiordocomau en la región de los lagos y en los canales Yacaf y Puyuhuapi en la región de Aysén. Ahora, las especies o las microalgas que florecen son de distintas especies y hay una variedad descrita en el mundo y para Chile de florecimientos algales nocivos con consecuencias distintas. En este caso, las algas que están teniendo florecientos algales son algas que afectan a peces. En el caso de los lagos, es una especie que se llama heterosigma y en el caso de Aysén, leptocilindrus. Flavia, tú nos contabas que esto pasa por una cosa multifactorial, la temperatura, la cantidad de lluvias. ¿Se ha visto una mayor frecuencia en los últimos años de este fenómeno? Yo no creo que haya una mayor frecuencia porque haya una mayor intensidad, o sea, que el fenómeno sea más grande. Pero sobre todo hay que tener presente, y esto me gustaría ser bien específica, tanto los canales como los fiordos son ecosistemas semicerrados, ya son ecosistemas donde el recambio de agua es lento, donde hay condiciones muy particulares, y lo que está ocurriendo hoy día es que en esas zonas hay muchos centros de cultivo, lo que hace que esto sobrecargue el ecosistema, y por lo tanto haya muchos nutrientes y da las condiciones de temperatura, luminosidad o falta de precipitación, hace que estos florecimientos ocurran, digamos, y sean de la magnitud que están teniendo hoy día en las regiones de los lagos Yaisen. El otro motivo que Serna Pesca mencionaba es esta disminución de la cantidad de oxígeno en el fondo marino. ¿Esto también se puede deber en parte por la actividad productiva, la agricultura que tenemos en el sector específico donde se produjo esta muerte? Obviamente que sí, digamos, o sea, en condiciones naturales, pensando sin salmonicultura en los fiordos y los canales, probablemente ocurrirían estos fenómenos, pero con mucha menor intensidad. Como yo te decía, al haber ciertas condiciones con carga de nutrientes y anoxia en los fondos marinos, hace que esto sea mucho más relevante en términos del impacto que generan. Y por lo tanto, es muy peligroso para la propia industria. De hecho, el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tiene un mapa que se llama Mapa de Riesgo Climático. Y en este mapa, estas zonas están calificadas como de alto riesgo. Para la salmonicultura, producto del afán, perdón. Sí, de este florecimiento de algas nocivas. Este florecimiento, que habíamos dicho, hay muchos factores. ¿También se puede ver intensificado por el cambio climático? ¿Como para tomar todas las variables? O sea, sí, pero uno no le puede echar la culpa al cambio climático de todo lo que sucede. Porque en este caso, por ejemplo, podría haber una buena planificación. Se deberían sacar los centros de cultivo de fiordos y canales. Como yo te decía, hay un mapa de riesgo climático del propio Ministerio de Medio Ambiente que señala que esta zona es de alto riesgo por florecimientos algales nocivos para la industria. Y, por lo tanto, si se erradicaran de esa zona los centros de cultivo, obviamente, o si disminuyeran a una cantidad mucho menor, obviamente, la intensidad de los fenómenos sería más baja. Pero si existe, entonces, este mapeo, deberíamos disminuir notablemente quizás la cantidad de producción que tenemos. Y nos lleva a dos preguntas. ¿Hay una fiscalización de la cantidad de nutrientes que se liberan por las jaulas, como el fósforo y el nitrógeno, que sabemos que también provocan este crecimiento de algas? Y, por otro lado, una reglamentación de cuántas jaulas deberíamos tener, una cantidad de producción. No existe reglamentación. Voy a ir como de atrás para adelante. O sea, la industria salmonera, vía declaración de impacto ambiental, que es una especie de declaración jurada, lo que hace es que declara cuánto va a producir ese es su permiso ambiental, ¿ya? Y entonces instala módulos que tienen un número de balsa jaula. Pero luego pide una ampliación de este centro de cultivo y instala nuevos módulos. Y entonces, al instalar nuevos módulos, aumenta el número de balsa jaula y así sucesivamente. Entonces, cuando uno mira el número de concesiones, no ha aumentado. Pero cuando uno mira la carga de peces por concesión, esto sí ha aumentado. Entonces, eso es lo que hay que estar mirando y eso es lo que hay que regular. Y esto es lo que está, obviamente, sobrecargando los sistemas. Hay que pensar que la industria salmonera chilena, entre el año 1990, más o menos, y el 2019, ha crecido del orden del 3.000%. Es una industria que ha crecido a una tasa de más del 100% anual. Y eso es absolutamente insólito. Y en ese sentido, ¿existe una planificación de, por ejemplo, ir midiendo lo que te preguntaba, la cantidad de nutrientes que se van soltando a nivel ya de cada industria? Es que no hay un monitoreo de eso. O sea, puede haber un monitoreo de las aguas, de si hay algas nocivas en las aguas, si hay ciertos contaminantes, pero no hay un monitoreo de la cantidad de nutrientes. La cantidad de nutrientes está directamente relacionada con la cantidad de peces que hay por centro cultivo, con la cantidad de alimento que se les entrega y alimento no digerido, que cae a la columna de agua y de fecas y de peces que naturalmente se mueren en el ciclo productivo y que a veces se descomponen dentro de la jaula. Es que justamente te lo preguntaba por eso. Entonces, no hay una medición. Claro, exactamente. No hay una medición. Te lo preguntaba porque es difícil esa medición, pero es algo que nos podría ayudar. Sabemos que las heces de los salmones con los nutrientes cuando caen hacia abajo, o sea, se producen estas algas luego caen y son las mismas bacterias de los sedimentos que se van comiendo el oxígeno y provocan esta falta de oxígeno, que también es una causa de lo que pudo haber pasado. O sea, yo creo que culpar a las bacterias de alterar un ecosistema no es la forma correcta de mirarlo. La forma correcta de mirar es que acá tenemos ecosistemas frágiles, que son los fiordos y canales, ecosistemas muy particulares y que tienen además condiciones de vida especiales, tienen flora, fauna, muy específica, única en algunos casos para el planeta. Y sobre estos ecosistemas que tienen características particulares y recambios de agua lenta, estamos instalando sistemas artificiales que son estos centros de cultivo o granjas de cultivo, como se llama en otras partes, de especies exóticas. Los salmones no son especies chilenas, todas vienen del hemisferio norte y están cargando el sistema y al cargar el sistema se van produciendo condiciones de anoxia, como tú describías, y también de sobrecarga de nutrientes en la columna de agua, lo que hace que estas algas nocivas que existen puedan florecer, ya que varias especies de ellas en su ciclo reproductivo generan quistes que permanecen latentes en el ambiente. Entonces, indirectamente quizás podría, o sea, es una de las causas. En ese sentido, ¿es posible quizás pensar en una salmonicultura que fuese sustentable? Uf, es bien difícil pensar en una salmonicultura sustentable en las condiciones que tenemos hoy día y hay varios factores. Uno es la eficiencia de la industria, y esto no tiene una solución real, y es cuántos kilos de alimento tú le das a un salmón por kilo de pez. Hoy día se les da del orden de dos kilos de pellet para producir un kilo de carne, de salmón, pero si uno se va hacia atrás hay que ver de ahí cuánta harina de pescado se usa para hacer los pellets, cuánto aceite de pescado, cuánto lupino, cuánto, todos los ingredientes. Y por lo tanto, en ese sentido, no es una industria eficiente. No produce más de lo que consume. Al revés, es una industria o una pesquería que se llama de reducción. Estos peces comen mucho y producen poco. Y por lo tanto, en ese sentido, si uno lo mira desde el prisma de la sustentabilidad, no es una industria eficiente. Y por eso, digamos, tal vez sería mucho mejor recuperar pesquerías como la anchoveta, el jurel, la melusa, la melusa austral, para consumo directo humano, en vez de usar algunos de estos peces como la anchoveta para harina de pescado. Perfecto. Flavia Vilerona, te quería dar las gracias, directora ejecutiva de la Fundación Terran, por explicarnos un poco esta floración de algas nocivas y cómo quizás el impacto de la salmonicultura tiene que ver también en esta muerte de toneladas de salmones en el sur de Chile. Muchas gracias a ti. Y una última cosa, no debemos olvidarnos que esta zona donde están ocurriendo hoy día los florecimientos algales nocivos es la misma zona donde están los mamíferos más grandes del planeta donde ellos transitan y circulan, que son las ballenas azules. Por lo tanto, estamos alterando ecosistemas extremadamente valiosos.